British Steel, el segundo productor de acero del Reino Unido, se declara en quiebra. La compañía está abierta a nuevos compradores. La primera ministra, Theresa May, ha garantizado una compensación a quien se haga cargo de ella para que continúe operando en un futuro inmediato. Están en peligro los 5.000 empleos de la planta de Scanthorpe en el noreste de Inglaterra, así como otros 20.000 indirectos. La firma de inversiones Greybull Capital había comprado la compañía por una libra hace tres años. Ahora asegura que las incertidumbres ante el Brexit la hacen insalvable. Hace justo una semana, British Steel había adquirido la acerista francesa Scobal, que según el Ministerio de Economía galo, no se verá afectada por este proceso.